Hola, soy Nathalie Riaño, tengo 28 años y vivo en la ciudad de Bogotá. Soy estudiante de la Universidad en la Facultad de Contaduría Pública y voy a contarles acerca de mi trabajo colaborativo. Mi equipo está conformado por tres personas, Edimer Santos, Wilson Vaquero y yo. Al principio fue un poquito difícil, mientras acomodábamos tiempos y conocíamos la forma de trabajar de cada quien, pero ya luego pudimos tener una experiencia bastante interesante. Dividíamos responsabilidades siempre al iniciar cada guía. Había una lluvia de ideas, había un análisis, seleccionábamos las ideas que más se acomodaban al desarrollo de cada actividad. Siempre estábamos pendientes del trabajo del otro, ver si alguno necesitaba apoyo o no había entendido algún tema o tocaba retomar algún concepto, algo estaba pendiente. ¿Cómo por aclarar? Pues lo hacíamos sin ningún inconveniente. Siempre estuvimos dispuestos. Hubo compromiso de parte de los tres. Usamos herramientas, web 2.0, el chat, whatsapp, llamada, todo lo que estuviera a nuestro alcance para poder cumplir con nuestra meta, revisar y respetar siempre los parámetros de tiempo que habíamos establecido, acogernos a todas las condiciones y las instrucciones que estaban redactadas en cada guía. Entonces, pues, en ese orden de ideas, el trabajo fue óptimo y, pues, evidencia en los resultados. En cuanto a mi proceso de autorregulación, desde el principio también, pues, tuve un plan con todas las tareas personales, laborales y académicas. Claramente, cuando uno inicia un proceso de ser aprendizautónomo, hay algunas que se salen del parámetro de tiempo que uno ya tenía establecido, que uno quisiese que fuera el adecuado. Entonces, en mi caso puntual, las tutorías fueron un tema que no, pues, que no se ejecutó dentro de los tiempos que tenía yo parametrizados por, pues, un caso puntual y personal. Entonces, no pude participar en todas las tutorías. Pero, pues, eso no hacía que el resultado no tuviera que tenerse. Y yo lo que hacía era el siguiente día revisar la grabación. Eso sí, tarea fija de todos los sábados para poder sentir que estaba el día y, pues, aclarar inquietudes, saber si estaba bien, mal, si lo que había leído, si era, no era. Entonces, pues, de todas formas, todas las tareas pudieron cumplirse a cabalidad y, pues, evidenció siempre los resultados de cada guía. En cuanto al módulo de competencias comunicativas, es una base primordial para todo el comienzo de esta carrera de aprendizaje autónomo, de ser aprendiz autónomo. La explotación en este módulo de la creatividad y de toda la capacidad que debes tener para ser organizado en todo lo que tú te propones, pues, es factor clave para comenzar. Entonces, me gustó mucho, lo disfruté y ya. Gracias.